hey qué pedo gente aquí recre 26 en la parte 5 de hyper light drifter nos venimos para esta parte para comprar una habilidad compré la habilidad de poder golpear las las balas para que rebote en tiempo celda bueno tipo si celda pero el que lo hacía era link entonces vamos a regresarnos nos quedamos en la parte de la puerta del jefe que tenía que encontrar las piezas que aquí ya tengo una la otra y aquí otra pues vamos a teletransportar nos a estrapar a esta parte para seguir avanzando vamos para que cargue que llegamos vamos vamos por la parte izquierda para ver que nos podemos encontrar pero en un momento voy por abajo primero así aquí si hay uy 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 por poco me caigo y pensé que había un como una plataforma de esas invisibles pero no no había nada ok aquí está muy oscuro vamos a ver si se si se prenden las luces o qué ándale perro ándale ándale ahí viene otra ahí viene otra toma está muy oscuro no se prenden las luces muchos perros espero que no me maten no bajo de vida pero voy a ver si la aguanto así me voy a curar cuírate cuírate malditos perros mueran ok aquí hay algo vamos a ver qué es supongo que es la pieza si es una pieza del jefe ok ya tenemos dos piezas del jefe no sé cuántas sean supongo que son son tres o cuatro vamos a seguir explorando a ver si no nos se nos olvida algo una vidita o algo pero aquí hay vida no sé si necesitaba pero de todas formas la agarré ya que estábamos pues hay que agarrar todo a ver si no hay una entrada secreta nos estemos perdiendo ok vamos a seguir viendo todo esto parece ser que no hay nada entonces vámonos pues vamos a seguir avanzando vamos a seguir buscando esos esas piezas del de para la puerta del jefe ok vámonos por estas plataformas invisibles vamos a regresar o no me dan ganas de ir por esa vida pero no sé cómo ir cómo llegar mejor dicho entonces nos vamos ando lleno de vida como quiera pero pero no hay que dejar nada vamos a seguir avanzando a ver qué nos encontramos a ver qué más nos encontramos papu aparte muchos cristales no recordaba esos cristales ok hay un pasadizo secreto no 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 primero me voy a ir por acá porque ahí vi como una de estas de chip miren uy 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 estos tipos estos tipos me quieren matar ah malditos ándenles ándenle ándenle así vamos a agarrar a gusto el chip nos viene bien para seguir comprando mejoras armas bueno no armas sino mejoras también vi que había granadas y no recuerdo qué más más vi que había mejoras para la espada y bueno movimientos a ver vamos a matar estos perros malditos voy a curarme porque si no me van a matar y vamos a seguir malditos ándenle tienen su maña estos perros ok ya me van a dejar explorar a gusto así que vamos una gema un hombre gema estos me mataron en el capítulo 3 y aprendí cómo matarlos más o menos o qué mañita usan para que no se nos dificulte tanto uy ok 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 vamos a ir a ver si me dejan de salir perros malditos perros los cristales no me quitan tanta vida a modo de que me congelen obviamente hay muchas arañitas gema a ver este hombre vamos a darle una buena paliza uy no 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 de que me curo me curo me curo estos tienen también su maña pero si te agarran desprevenido te van a matar ok hay una pieza de de chip para comprar objetos pero me tengo que ir por allá no alcanzo esa como vida creo que es vida ok aquí no hay nada entonces vamos a seguir avanzando uff uff dos uff dos bien ya derrotamos uno y uff hay tres uff corremos 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 uy 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 ok ya tenemos dos vamos a derrotar el tercero oh maldito toma maldito por poco nos por poco nos golpea ok ya los derrotamos vamos a a pegarle a este palanca y así agarramos esta vidita abajo había un chip rompemos la caja agarramos el chip y vamos a seguir viendo que abrimos parece ser que en estos cristales no hay nada de momento a ver que es esto no es nada hay otro chip que nos viene muy bien así ya tenemos un chip completo juntamos otros dos podemos comprar otra habilidad o es que hay unos que cuestan como como dos y otros que cuestan tres entonces si conseguimos dos compramos una habilidad de dos de dos y otra que cueste tres a ver vamos a ver que más nos encontramos hay que tener con estos porque son pinchos para abajo vi muchos enemigos así que vamos a tratar de de no ir aún oh como son castrosas estos monos uy me van a matar cuírate por poco me matan ese cristal no se rompe hay un enemigo vamos a derrotarlo no quería no quería llegar a esto pero vamos a tener que derrotarlos a todos hay un chip eso nos viene demasiado bien oh que hay un tipo escondido nos dio vidita nos viene bien también a ver que más hay parece que ya no hay nada bueno en esa zona no está ahí uy un samurái escondido maldito samurái más ni obreros no estoy muerto no me lo puedo creer tío me caí en el pozo no puede ser desde el principio maldita sea la cosa está en que no sé si tengo que hacerlo todo todo de nuevo a ver vamos a ver si aquí ya agarramos no tengo que hacerlo todo de nuevo qué lástima comen cabrones hay que tener hay que tener cuidado porque si no nos van a terminar matando hijos de puta los perros también quitan bastante vida me curo por si acaso malditos malditos perros maniobreros no sé si acabé con todos vamos a derrotar ya de una vez estos cristales gemas no sé qué cosas sean pero con mucho cuidado son tres me sorprende que no me los haya encontrado ah ya salió el tercero uy uy por poco uy por poco a ver si dejas de lanzar cristales maldito mierda ese sí me alcanzó a ver nos alejemos porque luego nos puede matar uy por poco lanza uno y me pudo haber matado ok ya vimos que en esos cristales no hay nada vamos a activar este interruptor oh ahí vienen los perros va a curarme por si acaso porque luego nunca falta el maldito perro que se pasa de perro y nos mata vamos a agarrar esa vidita uy si no me hubiera curado aquí ya me hubieran hecho poposilla un perro un cristal y no sé qué más un cristal ok vamos a agarrar el chip que estaba acá y que ahorita no lo agarramos así es siempre olvido romper la caja para poder agarrar el chip y digo oh dios mío qué pasa aquí abajo hay un ninja vamos a matar al ninja también esquivan los cabrones ya tenemos un chip completo justo lo que acabamos de hacer ahorita pero nos mataron entonces vamos a seguir avanzando ahora sí por el lado que no fuimos a ver si esta vez no nos matan los cabrones ok vámonos por aquí quedo con los pinchos uy que tonto vamos a tratar de bueno este que viene solo pues vamos a matarlo así vamos a dispararles ándele 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 un chip nuevo vamos a derrotar a este que se está estaba todo miedoso ok hay como una caja vamos a agarrarla desde arriba ok no había nada bueno aparte de la vida que agarramos pues no había nada ok oh joder malditos cristales dejen de salir a ver si esta vez no nos matan nos matan en esta zona bueno no en esta zona pero en la zona que está acá boom oh chocó la bala no mierda uh hay muchos así maldito vieron la habilidad rebotó y me matan ok si vieron la habilidad pues bueno si vieron que rebotó una bala es por la habilidad que compré nos puede venir bastante bien por si nos empiezan a disparar los enemigos o así ok abajo hay un como una un pasadizo una pasada parece que no se nos olvida olvida nada acá arriba entonces vamos a bajar para ver que nos podemos encontrar ok aquí hay un hombre había lo acabo de matar oh que regeneración o que oh oh ok vamos a seguir avanzando a ver que nos podemos encontrar aquí abajito ok hay una vida pues nada gente aquí voy a dejar el capítulo bueno la parte 5 de Hyper Light Drifter nos vemos la próxima si les gustó el video pueden darle like y si les gusta el contenido del canal se pueden suscribir bye bye